Haciedad que se van a hacer durante el año, cómo se contacta con nosotros, a tres usuarios. Y básicamente, al hacer a cualquiera de las tres que le deis, os va a mandar al mismo sitio, que es el de registrarse. Entonces aquí pondréis el mail que utilizáis y la contraseña. Normalmente aparece que sois humanos, a no ser que sea lo contrario. Accedéis. Ahora aparecerá una pantalla que a vosotros no os aparece, porque es la de la pantalla de gestionar la web. Esa la cierro ahora, en cuanto aparece. Esta no os aparece. A vosotros y a vosotras os aparece directamente el centro de recursos. Y aquí se explica un poco la documentación que hay. Creo que es bastante, además hemos cambiado desde hace un par de años la formulación de cómo estaba, y creo que ahora es más intuitivo. Porque al final es como una especie explorador de Windows, ¿no? Entonces ahora es más sencillo de lo que era hace dos años. Veo si es por ahí. Por la cabeza. Entonces, os metéis en la carpeta del Muse, que es el programa que más nos interesa a nosotros y a nosotras. El resto son otros programas que tenemos. Por la campaña de derechos humanos, la de Artenescena, diferentes programas. Por cursos desde que yo estoy, claro. Estas son las programaciones colgadas, de los diferentes cursos de años pasados. Y en este curso, pues aparecerá también las programaciones una vez las que hay más. Y en los modelos de este curso, es donde tenéis todo lo que os hace falta. El manual de, el COA, que es el manual de artistas. Que a todos o a todas, más o menos, os he intentado que os llegue. Y si me mandáis un mail de, ¿qué hay que hacer? Pues yo, por si acaso digo, tómalo, para que lo tengas. Porque viene bien. Entonces, si no lo habéis descargado, es un manual que viene bien para los artistas. Por eso me dicen también en general. Porque para descargar los archivos estos del T1C, el IAE, no sé qué. Está apañado. Luego tiene una parte de programaciones informes que explica cómo hacerlo también. Pues si acaso en la programación no está suficientemente explicado. Pues bueno, ahí está. Ahí te da todos los links. Todos los links ahí están muy bien apañados. O intento que estén actualizados. Si van a caer un año, se les puede escapar. Y lloráis porque si de pronto un link no funciona, me lo digáis. Y así yo cotigueo por fin. Y luego está el modelo de programación, el informe de los artistas, el de los centros. Certificado de horas, certificado del centro y la familia. Bueno, nos interesa la programación en este caso. Le dais y se descarga. Fácil y sencillo. Uy. Ah, guardar como. Pues os interesa también. Hay otro par de carpetas que pueden ser útiles dentro de la carpeta del Muse. Que es la documentación del programa y los manuales de apoyo. En la documentación del programa aparecen diferentes documentos relacionados con la fundación. Pues como la metodología que utilizamos. Hay un documento como de la metodología Muse en casi 50 páginas. Una biografía de Yoku y Menuhin. El modelo de evaluación que utilizamos. Cómo se accede a la página web, etc. Bueno, pues diferentes documentos. Y en los manuales de apoyo un poco lo mismo. Por así decirlo, documentación del programa es como la documentación para artistas más novatos o que conozcan menos la fundación. Pues a lo mejor es por donde pueden empezar. Y los manuales de apoyo son otras cosas que os pueden venir bien. Pero ya es como esos en formación extra o en documentación extra que tenemos. Pues hay un manual de buenas prácticas que recopila diferentes actividades de otros años. Pues que han funcionado en los diferentes colegios. Cómo se trabaja la operación de datos. Una relación de los objetivos de desarrollo sostenible con los objetivos del Muse. Un documento de... Este, por ejemplo, está relacionado en el ambiente audiovisual. Y cómo podemos grabar mejor. Pues un artista audiovisual. Cosas. ¿Vale? Bien. Pues vamos a la formación que es lo que nos interesa. Yo voy a mis descargas. Voy a aplicarle a diez minutos y hacemos todas las cosas. No... Ya me he callado. Acepta. Ven, a cariño. Tú puedes. No empieza. No empieza. Se ve. Si quieres, como te han dicho el muser, cronometre, te puedes cronometre 10 minutos y te juro que va a tardar 10 minutos, ya lo verás, o menos incluso. Me he contado en menos, así que a ver si lo consigo. Hay una primera parte en la que, como dato general, así un mantra en la cabeza, todo lo gris se puede borrar, lo negro se mantiene. Lo gris son como explicaciones que intento dar para que la programación sea más fácil de construir. Toda la parte de arriba es como información acerca de cómo tiene que nombrarse el archivo, de cómo hay que hacerlo, se puede borrar. Lo primero son los datos del centro, que aparecen, pues, datos genéricos de nombre del centro, de dónde está, cuál es el equipo directivo, artistas colaboradores que están en la programación... ¿Por qué pedimos esto? Hay una parte en la que, aunque vosotros y vosotras van a ser los responsables de esa programación, evidentemente es un trabajo que tiene esta colaboración principalmente con el coordinador o coordinadora MUSE. Luego hay equipos directivos que también se meten, o tutores o tutoras que también se meten, pero principalmente esas dos personas son las que tienen que hablar acerca de este documento. Luego otra cosa es de cómo gestionemos lo que es la sesión MUSE y lo que es el resto de acciones que hacemos en relación con el MUSE, pero lo que es el documento, por así decirlo, de programación, pues, sería un poco entre el coordinador o coordinadora MUSE y vosotros como artistas. ¿Vale? Entonces, esta primera parte, los datos del centro, y los datos del alumnado, pues, que preguntamos cosas que nos piden las diferentes subvenciones, básicamente. Por ejemplo, pues yo estoy en contra de preguntar niños y niñas, pero es que tengo subvenciones concretas en las distintas administraciones que nos preguntan cuántos niños y cuántas niñas, sin más opciones. Igual que si es que no sean musulmanes, pues, por ejemplo, en Ceuta y Melilla, nos exigen saber el porcentaje de alumnado musulmán, que es lo que estamos trabajando dentro de la... Pues bueno, pues... Esto nos gusta más o menos, a mí precisamente no nos gusta, pero, pues, son datos que nos piden. Pues se ponen, y ya está. ¿Pero eso lo pone el colegio o nosotros? En principio, o sea, lo más ideal en mi cabeza es que el colegio lo ponga. Pero yo repito la frase, el mataré, esto es un trabajo colaborativo. Entonces, la idea es, o sea, lo ideal es, con un cajecito, tú y yo, coordinador, coordinador de la MUSE y yo, artista, nos ponemos a liderarte este documento. ¿Eso es real? Pues, no entiendo bien. Al final es complicado. Entonces, pues, en principio, quien lo tiene más fácil para encender a estos datos es ese coordinador, coordinador de la MUSE. Por entender. ¿Vale? Unos pequeños párrafos acerca de cómo son las familias, un poco del entorno del centro. Esto es lo mismo, el coordinador de la MUSE tendrá información al respecto, pues, se rellenará ese aspecto. Y luego están las acciones de formación de profesorado, de familias y el día MUSE. Voy por partes. Este año, casi todas las familias autónomas, por no decir todas, si no me fallo la memoria, tienen concedidas tres horas de formación con docentes y tres horas de acciones con familias. ¿Vale? Entonces, hemos creado, entre este año y el que viene, o sea, la idea es que para el año 2023, es decir, este año lectivo sí y no, según el colegio, hemos intentado crear un equipo de artistas formadores. Entonces, dentro de las comunidades autónomas, sí que es cierto que hemos cogido a dos o tres representantes, a estudias uno, porque solamente hay un artista, entonces ella es la representante. Que forman parte de un equipo de artistas formadores. Artistas formadoras. Entonces, la idea es ir implementando que estas formaciones de docentes se encarguen esos artistas formadores y formadoras. ¿Por qué? No por nada en especial, y porque otros artistas no puedan hacerlo igualmente bien, sino porque es cierto que nuestra sensación desde la fundación, por comentarios con los colegios, es falta en muchos de ellos como una base de lo que es la metodología del museo y lo que es como documentación respecto al museo, por así decirlo. Entonces, sí que hemos decidido hacer ese equipo para equiparar la formación que se hace en todos los centros, al menos durante uno, dos años, tres, y luego a lo mejor volver a lo anterior, ya veremos. Pero bueno, sí que la idea es como hacer que ese equipo sea el potenciador de estas formaciones. Entonces, se pide este año a los centros que nos manden la fecha a la cine de cuándo va a ser esa formación, y entonces se le derivará a un artista de los que pueda hacer esa formación. Por ejemplo, casos concretos, en Extremadura las localidades están unas un poco alejadas de la otra, pues a lo mejor es imposible conseguir que un artista formador se desplace hasta donde se pide. Pues a lo mejor el artista que está en el centro se la puede hacer sin problema ninguno, y no es por falta de confianza en los artistas, sino por esa decisión de que haya una igualdad entre todas las formaciones que se hacen en los diferentes centros. Vamos a ver si funciona o si no, o si qué tal. Entonces, este año las naciones de formación de profesor lo que van a ser, un poco virigay, mi sensación. Por ejemplo, también a lo mejor puede haber una que la gran artista formador y dos que la gran artista del centro, no lo sé. Este año es un año de experimentación al respecto, así que veremos qué sucede. ¿Bien? Sí. Vale. Las de familia sí que siguen y mantienen, como los profesoristas del centro van a ser los que hagan las acciones. Y dentro de formaciones de familias hay multitud de opciones de cómo hacerlas. Pero con por eso mañana tenemos tiempo para hablarlo, mañana lo hablamos. Y del Día Muse lo mismo, es verdad que dentro de cada colegio el concepto Día Muse también es un concepto totalmente distinto. Entonces, mañana también lo hablamos, no queramos hacerlo todo el mismo día. Mañana hablamos. También pedimos otros proyectos del centro, porque sobre todo para poder colaborar con otros proyectos, si es que tienen relación, pues hay diferentes asociaciones que hacen un trabajo similar al nuestro, pues para ver a lo mejor diferentes tipos de colaboración y diferentes tipos de asociacionismo entre la fundación y otras entidades. Y si es verdad que como fundación consideramos que el Muse principalmente tiene relación con el plan de convivencia. Entonces, por eso pedimos también que se explicite de alguna forma cómo se trabaja en ese centro concreto el Muse desde el plan de convivencia. O viceversa, cómo se puede insertar el plan de convivencia en el Muse, lo que sea. Pero la idea es cómo podemos trabajar... Porque, bueno, no sé hasta qué punto estáis informados de los centros, pero es verdad que los planes de convivencia, al final, muchos de ellos no dejan de ser punitivos en el sentido de que se convierten en una serie de normas directrices de cuando llegas tarde cinco veces tienes una falta leve, cuando haces no sé qué tienes una falta grave, cuando no sé qué impulsión. Entonces, es verdad que hay otro modo de hacer planes de convivencia, con otros tipos de autores que potencian otro tipo de convivencia y otro tipo de planes. Pero bueno, como esto surgió en su momento y las cosas cambian de espacio, pues estamos en proceso. Y desde el Muse queremos potenciar ese cambio. La idea de fuerza de mirar a transformadores para la acción es también la idea de fuerza de este año. Ana Bén mañana ha hablado de ella también, pero bueno, la cuento rápidamente. Sí que queremos que vayamos a poner en práctica aquello que queremos trabajar y que, sobre todo, pues eso, esa parte en la que actuamos y hacemos cosas. Y que no nos quedamos en pensamientos y que las cosas se traducen en acciones, ¿no? Pues, por ejemplo, el año pasado ya comenzamos con el proyecto de Solidario como una idea para llevar cosas más allá. Pues sigue siendo esa idea de caminar hacia transformar el colegio, hacia una escuela más democrática, hacia una escuela en la que los chavales sean más protagonistas. Pues diferentes virtudes que podemos aportar desde el Muse, yo creo, para que el colegio también se empate bien del Muse, ¿no? Y de nuestra metodología, que al final, pues si estamos aquí, es porque consideramos que funciona esta metodología, ¿no? Los objetivos del Muse, que no me voy a parar en ellos, si queréis lo miráis en la programación. Lo mismo, vinculación de la agenda del Muse, de los objetivos de desarrollo sostenible que habéis trabajado con Jesús. Pues cómo se vinculan con los objetivos del Muse y en qué objetivos está más presente o menos. Si hay más información en el documento, pues he dicho que está en esos manuelos de apoyo. El proyecto social solidario, que hablaré de él también si es más tranquilamente, pero sobre todo quiero que quede claro que yo creo que es algo que a lo mejor nos desconcierta un poco, si no lo hemos hecho nunca. Cuando hablamos de proyecto solidario no hablamos exclusivamente de conseguir subvenciones o conseguir dinero. O sea, el concepto de solidario también puede ser visibilizar algún tipo de colectivo, concienciar acerca de alguna injusticia social que consideremos... O sea, puede ir más allá de lo que es simplemente el... O sea, muchas veces creo, o al menos también pasa, que solidario lo relaciono con fondos, ¿no? Con una parte económica, un mercadillo solidario o un lo que sea solidario, como que me activa ese click de la economía está por el medio. No necesariamente. De hecho, por ejemplo, Maribel, incluso ya os podrán contar que en Medilla tienen un proyecto de la garrapata pata, que en cinco o seis colegios sí que se han puesto de acuerdo en trabajar en él, y es un proyecto que al final lo que hace es visibilizar la enfermedad del INE que la contagia es una garrapata, ¿no? Así, presumido rápido. Sí, mañana si queréis, contamos más. ¿Habrá para él? Sí, mañana en ese momento. Porque te he dicho que ha tardado diez minutos y no quiero tardar más. Entonces, pues, ¿ya voy más tarde? No, no, va bien, va bien. Ah, vale, vale. Te quedan dos minutos. Bien, ¿ves? Ya te digo esto. Eh... Entonces, pues eso. Proyecto solidario en el sentido amplio de la palabra. La idea sí que es que a lo mejor por el cole se pueda introducir de alguna forma o que el propio cole se lo proponga. También mañana hablaremos de esto tranquilamente, así que no hay problema. Y luego hay una parte... O sea, pues para mí este es el apartado cajón desastre, en el que es como si el centro quiere aportar alguna cosa más, con algún objetivo, alguna información adicional del centro, o lo que se considere, pues hazlo. En ese espacio. ¿Vale? Las competencias que aparecen en la programación de este año son las competencias ya adaptadas a la LOMLOE, porque sabéis que este año estamos en una legislación mixta, porque como las legislaciones educativas se plantean, o sea, se implementan a lo largo de tres años electivos, pues este año estamos a caballo desde la LOMCE para los cursos pares y la LOMLOE para los cursos impares. Esto es un giri gae para los profes, muy maravilloso, y nosotros nos ofrecemos lo justito o intentamos que nos ofrecemos lo justito. Entonces, lo que hemos hecho en este trabajo por competencias y el desarrollo ya está adaptado a la LOMLOE. Hemos decidido ya adaptarlo en este año, y ya aparece esta competencia plurilingüe, que es una de las nuevas que aparece. Entonces, pues bueno, ¿por qué está separado en negro? Igual que los objetivos o igual que lo otro, es porque si no queréis no es necesario modificarlo. En las competencias sí que entiendo de alguna forma que a lo mejor los centros de educación especial, por ejemplo, o los CRAS, sí que necesiten por la naturaleza de su centro, adaptar las competencias. Si queréis hacerlo, adelante. No obstante, sí que se plantean como unas competencias que se consiguen como proyecto. Entonces, al final, como dicen los objetivos, no es algo que vayamos a conseguir en un año. Y las competencias es lo mismo. Es un camino hacia donde vamos, ¿no? Entonces, si queréis adaptarlas a vuestros chavales completamente, porque os sirve simplemente como detonante para empezar a trabajar, hacedlo. Pero que está esto para facilitar y para que lo tengáis que os regalo a vosotros individualmente para cada colegio. Simplemente es por eso. O sea, la gente que lleva más tiempo en la fundación sabe que antes los artistas tienen que desarrollar las competencias de los colegios. Pues bueno, se consideró que no era necesario y creo que están muy agradecidos y agradecidas por ello, así que mantenemos eso. Totalmente. Pues eso. Entonces, están en miedo porque la verdad tantas cosas no tenéis. ¿Qué queréis? Adelante. Bueno, las diferentes competencias, cómo se desarrollan. Y luego está la propuesta artística de cada artista, que cada uno de vosotros y vosotras desarrollará una por centro. ¿Que el centro tiene cuatro artistas? Pues como veis cuatro, pero la programación es una. ¿Vale? Entonces, hay un pequeño estilo de estructura, un pequeño esquema al principio, que puede ser obligatorio o no, porque yo soy el primero que la estructura, la verdad, me la paso un poco por donde me da la gana. Porque tengo estructura, hay días que tengo estructura y otros que no. Las cosas famosas. Entonces, pues bueno, si queréis apuntarlo ahí. Yo creo que, por ejemplo, ahí sí que me gusta apuntar, sobre todo para que tengan los profesores claro, cuál es mi rol de interacción con ellos. Pero esto es una cosa personal. A mí me gusta ponerles ahí, para que estén estructurados en algún sitio, que yo prefiero que los tutores participen activamente en las sesiones y que, en el caso de que no se sientan cómodos, sí que prefiero que aunque sean observen y apunten cosas para que me comenten también al final de la sesión. Pero porque esa es mi forma cómoda de que los tutores participen en las sesiones. Entonces, como no hay espacio para representarlos, es verdad que es el espacio en el que yo suelo hacerlo. También para que quede como explícito en algún sitio, ¿no? ¿Quieres decir algo? Sí, no, este tema, esto es un tema para mí. Bueno, no solo para mí, pero para mí, pero para otros también. ¿Lo hablamos después? ¿O lo hablamos ahora? Más nada, 30 segundos para cumplir el tronómetro y lo hablamos ahora. Porque lo que me falta por decir es, luego desarrollar sesiones MUSE. Como que dices, sí. No, 12 sesiones MUSE es el mínimo a pesar de las que tengáis concedidas. ¿Por qué? Porque el Ministerio no lo pide así. Ya está, no pasa nada. Pero es mi estrategia. Por ejemplo, si tenéis 6 sesiones por grupo concedida, hacer sesión 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si no, mail a mí, que soy mus-e-arroba-fundacion-brorola, que luego lo doy si no. Y me decís, ¿cómo lo hago? Y yo os digo, así o asá, y ya está. Paso esto ahí. Si no llames a la fundación y suele estar... Bueno, estoy en el colegio de si viene. El lunes y martes estoy de trabajo. María, deja de ponerme las luces. Y al final sí que es cierto que hay una pequeña distinción de proyecto solidario, que es el título, los agentes que se implican en el proyecto, que lo ideal es la comunidad educativa, pero puede ser otra realidad, y cómo se va a saber describir los otros casos. Hay una página final, que es opcional, hay diferentes colegios que nos lo han pedido, solicitado, o nos lo han dicho que es como positivo que esté. Sí que es cierto que antes se pedía de forma obligatoria desde la fundación, el horario que tenían los artistas, pues ahora lo hemos dejado como opcional, pero lo hemos puesto como propuesta. Entonces, si queréis meter vuestro horario dentro de la fundación, del colegio en el que estéis y los días que vais a trabajar en ese colegio, pues se puede hacer. ¿Qué no queréis? Pues borráis esta tabla y adiós. ¿Vale? ¿Ya está? Tres minutos, pero muy bien. No, no, no. No, no, no. Trabajo con docentes. No, básicamente, plantear que para mí es un tema, desde que estrés, porque, claro, hay muchos modelos de implicación y de no implicación. Y entonces, incluso algunos me preguntan qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Y claro, a veces es una situación un poco incómoda, ¿no? Porque es como que, claro, lo que a veces es como obvio o para alguien que se está generando una dinámica y el otro está ahí corrigiendo con el móvil, porque es la típica, ¿no? Me pongo con el móvil y es como, oja, o sea, como si no estuviese. Sí. Y está en la otra, por suerte, está en la otra cara, que es el tutor que, bueno, participa en las actividades, ¿no? Y entonces, bueno, se nota esto en el grupo. Está claro, ¿no? Cuando, o sea, se refleja mucho. No, esto como, yo no sé cómo gestionarlo un poco. Es verdad que no tengo una respuesta y una varita mágica para contestarte a eso, la verdad. O sea, en mi cabeza, simplemente, sí, es verdad que creo que hay niveles de participación. Y el mínimo exigible es que asistan a la sesión, por lo menos, ¿no? El profesor que esté, el profesor o tutor que esté correspondiente a esa sesión, en ese momento y a esa hora, por lo menos, que asistan. Es decir, hay otros centros en los que el docente desaparece durante la sesión. Por algo que no es 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 la sesión. Yo también. Por eso. Por algo que no es la sesión. Yo no puedo ser el profesor del profesor. Yo hacía eso. Soy artista, pero la sesión. Yo no lo hacía. Bueno, bueno, pero, pues, ese es el nivel de participación. Y que ahí sí que es cierto que, creo que lo... O sea, lo que caracteriza a lo mejor a los roles de profesor que puede tomar serían como tres. El primero sería un poco el controlar la disciplina. El que a lo mejor no participa activamente, pero sí dice Martina, cállate. El que observa, de verdad participa observando y de verdad está atento a lo que pasa en el aula. Y el que activa, o sea, participa activamente en las actividades. Para mí, los tres roles pueden ser positivos, aunque yo prefiero que solamente los dos últimos. Dentro de eso, creo que sí que es cierto que ellos como tal, muchos de ellos sí que sabrán y estarán empapados del museo sobre cómo tienen que actuar. Y otros llegarán y serán como si llegas de pronto a... Pues yo, un templo budista, no tendría ni idea de cómo actuar. Por ejemplo. Pues, entiendo que a lo mejor de primeras, yo sí que intento decirles... A mí me gusta que participes así. Que no quieres. Tampoco me voy a pelear de primeras, luego ya iré moviendo. Pero será que lo primero, por lo menos, que estén. Y para mí, por lo menos, lo mínimo es que observen. O sea, si están, es como estáte. Pero no estás corregiendo eso. Bueno. Que suele ocurrir, lo sé. O puede ocurrir. O intermitencias, ¿no? Es como... De aquí, no sé qué. Y de repente hay algo que vieron que les interesa. Porque siempre pasan cosas que interesan. Y entonces, de repente la gente está observando y mirando. Como dicen, no, mira, parece que está acá algo interesante. Y después sigo, ¿no? Pero no... Pero bueno, por eso decía como... No sé. Que a veces, alguna vez he dicho y después han hecho lo que han querido. Otras han generado algún cambio en cuanto a la implicación en la clase. Pero bueno. Yo creo que al final... Hay también, digamos, los sectores que se meten y que... Ah, de manera exagerada. Sí. Y que a lo mejor te rompen a tu actividad. Sí. Y te suba hasta hacia el otro lado. Y esto es muy raro. Sí. Solo recogerlo a los jueces. Sí. O sea, que al final tampoco tengo cuentas mágicas para cambiar a la gente que trabaja con nosotros. No, no, pero... Hay gente más. Es simplemente como... Bueno, a mí es algo nuevo en ese sentido. Porque yo trabajé muchos años en teatro y... Pero estaba siempre sola. Claro. O sea, la propuesta de la gestación principalmente es la... O sea, es la participación activa de los docentes. Principalmente porque es la que consideramos que más aporta tanto a la Junta. O sea, tanto al proyecto como a los chavales. Y que les vean desde otra perspectiva. Voy contigo. Estabas a la primera y voy contigo pues. Y... Pues por eso es la que se propone. Pero dentro de eso entiendo que pues hay escalones. Y pues entiendo que poco a poco si somos más que menos hábiles o si conseguimos que el docente salga de esa zona de confort, pues irá subiendo escalones de una forma o de otra. O a lo mejor no conseguimos que suba escalones. Pues bueno, pues tampoco vamos a ajustar con ello. Hacemos lo que podemos. Tenemos muchas cosas que hacer para el tiempo que tenemos en el cole. Vale, no. Pero preguntaba porque cuando tú hablabas del tema de la formación de profesores. Por esta cuestión de que muchos no saben las metodologías. No. Preguntaba si eso quizás ayudaría también a que los docentes supiesen de alguna manera. De ahí que hemos pensado que el ideal que exista es equipo. Y por eso la idea es como aunar una información concreta que queremos que llegue a todos los profesores de las cuales muse. Por así decirlo. Por así decirlo. Claro, y casi nada es cierto que nosotros no proponemos ningún. O sea, cuando llegáis como artistas y tenéis formaciones de docentes. Hasta ahora de momento sí que se ha conseguido. O sea, que al artista habéis hecho las dos formaciones de docentes como os ha dado la gana. Y ha funcionado bien. No dudo que haya funcionado estupendamente para los docentes. Pero es cierto que en cuanto a la metodología creo que a veces se ha podido desdibujar. Y más que una metodología muse la vamos a convertir en la metodología de Alejandro, en la metodología de Alma y en la metodología de Maribel. Entonces es cierto que por eso este año estamos intentando como reconducir eso hacia que de verdad se proponga esa metodología muse y que todos los docentes se informamos al respecto. Y de ahí surge esa idea. Vamos viendo como cambiamos las cosas y pasito a pasito. Que tampoco podemos aquí hacer de pronto las cosas también de golpe y plumazo. Pero es por eso esa propuesta esta y ahí surge. De esa idea y de lo que estás comentando un poco a lo mejor de tutor perdido, que por cito mío no te disculpa estar perdido, pero que normal que lo esté en cierto modo. Azahara que te va a participar. Néstor Alejandra. Sí, tengo un par de dudas. No, y antes que quizás una buena dosis de diplomacia, porque al fin y al cabo alguna vez se pueden llegar a sentir invadidos. Yo lo he visto porque también en esta... Bueno, cuando yo además participaba hace 15 años, pues tenía... Era una chavala de 25. Pues llegaba ahí a una clase de una señora ahí a punto de jubilarse. Que llevaba toda la vida con esos niños. ¿Y qué hace esta muchacha aquí a tocarme la clase, no? Y se podía sentir un poco invadida en algunas ocasiones. Y por eso mucha diplomacia a la hora de pedirle las cosas. O sea, de demostrarles que realmente si esto lo quieren implementar en el centro es que funciona infinitamente mejor con ese rol de ellos. Ese es mi mensaje que tiene que llegarles. No es que yo quiero que tú estés, que yo te necesito, que yo te... Es que queremos... Los dos queremos que tú funcione. Yo puedo hacer esto y tú puedes hacer esto. ¿Dudas que tengo de lo que has planteado? Eh... Proyecto Solidario no me queda muy claro. Dentro de las sesiones Muse hay que plantear como un proyecto paralelo. ¿Qué es esto que yo...? O sea, mañana no pasa nada, pero te cuento. No pasa nada, solo te cuento. Eh... Resumidos, mañana hablamos más. Eh... Sí que es la idea, como dentro de las sesiones Muse, de las que tenéis concedidas, sí que es con Sam. Al final, ¿qué de dónde viene? Viene de visibilizar un trabajo que pensábamos que ya hacíamos. Que también para algunos, de supuesto, más trabajo. Perfecto. Pues bueno. Pero sí que, por ejemplo, en mi caso, yo en verdad que en general siempre me gusta trabajar en diferentes injusticias sociales. Entonces, mi proyecto de solidario concreto, en los colegios, es la visibilización de algún tipo de injusticia social, ya sea el género, ya sea el machismo, ya sea la xenofobia, la homofobia, diferentes fobias-ismos que hay en la sociedad. Y en realidad, dentro del Muse a mí me gusta trabajar este tipo de contenidos, por así decirlo, ¿no? También trabajos de teatro, para mí no es tan sencillo este tipo de cosas, y como hay un conflicto, pues es muy fácil tener una historia. Bueno, razones personales, lo que sea. Entonces, al final, para mí, simplemente ese proyecto de solidario lo he transformado en lo que yo ya hacía, le he puesto un nombre para un proyecto solidario. Hay gente que se ha metido dentro de un volado también de hacer otras cosas en relación con los colegios. También es súper válido y perfecto. Entonces, de nuevo, es otro concepto abierto, igual que el día Muse, igual que otros conceptos que tenemos en la formación, que va en camino de algo en concreto, pero que no te puedo dar la respuesta cerrada. ¿Te has sentido como respuesta, más o menos? Vale. ¿Puedo darle un ejemplo pequeñito? El año pasado, yo hice instrumentos de música con material reciclable, siguiendo la agenda 2030, y esos instrumentos quedaron en el colegio para los alumnos que no participaban en la actividad. Entonces, quedaban en el aula de música como instrumentos reciclables con... También porque muchas veces con proyectos solidarios, a veces como que pensamos en gente de lejos o de fuera, y muchas veces proyectos solidarios pues están en el propio centro. O sea, no hace falta ni sacarlo a mucho más allá. Hay muchos centros, sobre todo en Cataluña, por alguna razón en especial, como que han empezado a colaborar con centros de mayores, o ya colaboraban de antes y lo han llevado desde el Museo. Pues bueno, con diferentes formas de colaborar. Bueno, otra pregunta más. Lo de las doce sesiones mínimas, igual, muchas cosas por encima, la programación... Sí, es un requisito en el que simplemente... O sea, al final, como fundación tenemos que elegir entre cantidad y cabinas muchas veces. Y a día de hoy, con la financiación que tenemos y con el número de centros que tenemos, pues a un nivel de media de los centros en total, o sea, hay gente que tiene a lo mejor 20 sesiones por grupo, y otros que tienen 8. La media de sesiones que hay por grupo son 12. Y entonces es lo que nos pide el Ministerio, que programemos o que aparezcan las programaciones como dentro de cada centro. Porque es mucho más sencillo aunar esa media a que cada programación tenga el número de sesiones. Bueno, a lo mejor no es más sencillo, pero bueno, es lo que nos pide. Entonces, a un nivel técnico, sea en las sesiones que tienes cantidad por grupo, esas son las que tienen capacidad de adaptadas, 12. O sea, o a lo mejor no 12 sesiones, sino 6 sesiones que son 12. ¿Me explico? Perdón. O sea, imagínate que tú tienes 8... Por ejemplo, yo en mi caso, en una de las cuales yo trabajo, tengo 8 sesiones por grupo. Entonces, al tener 8 sesiones por grupo, yo lo que hice es, tengo 8 sesiones, programé 8 sesiones, pero en la parte de antes yo puse sesión 1, y la sesión 2 se convirtió en sesión 2-3. Y la sesión 3 mía se convirtió en la sesión 4-5. ¿Me explico qué quiero decir? Sí, sí, sí. Así hasta conseguiría la otra. Claro, que la desplegaste... Y mi papá ya lo saca en estas casillas y ya está. Bueno, claro. Sí. O sea, hay una parte en la que, si se exige eso, pues echará la lechata en cierto modo. A ver, no es que se exija, es que también... Por así decirlo, el programa Muse, lo que era cuando surgió, y la forma de trabajar de que era cuando surgió, no es la que trabaja ahora, para bien o para mal. O sea, cuando surgió, es verdad que era un programa en el que se podía conseguir una calidad porque realmente tenías 30-36 sesiones por centro. A día de hoy no hay financiación para llegar a eso. Entonces, sí que es cierto que la única forma de que haya una continuidad en el centro, en el Muse, es que por lo menos haya 10-12 sesiones por centro. Y eso, ¿verdad?, se afecta por grupo. Y eso no es real en muchos de los centros en ocasiones. Entonces, pues bueno, pues por así decirlo, para que el Muse tenga un sentido para nosotros es que el mínimo, y a mí ya me parece muy mínimo, es que haya 12 sesiones por grupo. Y para que tenga un sentido el trabajo que hacemos. Entonces, pues a partir de ahí, lo que la financiación nos permita. Y... ¿Será como se daba antes? Si me meto demasiado y tal, porque estoy... Sí, pues te lo voy a contar. Sí, diría. Eh... ¿Será como se daba antes? Que, por ejemplo, el colegio decidía... Bueno, como me dan eso cuantas sesiones, vamos a ser solo para el primer segundo. Sí. Sí. Estaba en esto que iba a participar a Alejandra y Alma. Bueno, yo no voy a hablar. Lo primero era lo que hay que intentar no entrar en una clase sin un profesor. Porque yo, por ejemplo, en Nazaret, en Alicante, desde un tercer piso los niños se desbazaban por la fachada. Como si fuera un Spiderman. ¿Vale? Si se pasa a uno y a uno y a uno. Es que es muy complicado el entrar en clase, no se debe entrar el artista porque no tiene una responsabilidad. Yo creo que es un porcentaje muy bajo el de gente que de pronto se va. Existe. Pero no creo que... O sea, por los informes. Sí, sí. Pero por los informes de evaluación es verdad que... Bueno, jugar, ¿no? Porque si no, no he dejado los informes de evaluación. ¡La leche! Pero según ponen los informes de evaluación, se verá que llegamos como al 97-96% de asistencia en todas las comunidades generales. Y si eso os voy a contar con el minuto concreto, pero por ahí. Es un poco bueno. Lo que explico es que la gente la naturaliza, ¿no? O sea... ¿En qué voy? No. Esa gente la naturaliza de que se vaya esa persona. Pero que se vaya... Si ya se ponen las evaluaciones. Claro. Como a tres instancias. Como el observador. El que se va todo el gato. El que se va a ganar y vuelve. El que se va a... Claro. Aprovecho para... O sea, yo entiendo que... Ya en un momento lo entiendo. Pero a mí si se van desde el principio, yo soy... ¿Sabes cómo? Pues estaré lo entre. O sea, yo voy a buscarles a su clase, ¿eh? Vente conmigo. Y con tu grupo. Y vamos a hacer música. Yo tengo una que ni siquiera baja. Sí, esto pasa. O sea, el primer día dice... Es que mira, tengo que hacer algo muy urgente. O sea, que no todos los días. Y después ya la urgencia es para todos los días. La urgencia es permanente. Bueno, también... O sea, yo entiendo que es una exposición en un lugar incómodo. Pero a pesar de ello, creo que también... O bien, yo hablaré de la situación por el coordinador museo y coordinadora museo. Para que intentase que desde el equipo directivo y desde el propio centro se explicase que eso no es posible. Si eso no es así, también como artista museo yo personalmente intentaría que esos docentes decirles que tienen que asistir. Y si no, hay una opción que es... Podéis llamar a la fundación y decir, si eso se repite en exceso, nosotros lo damos con el colegio. O sea, en mi cabeza... Al final somos un triángulo, que es lo que digo muchas veces, ¿no? Que parece que el museo es artista docente y artista colegio, por así decirlo. Pero la CIME también está dentro de ese triángulo y muchas veces estamos... O sea, parece que estamos para lo administrativo, para estar en la bronca, para hacer programaciones y para pagaros. O como quien dice, ¿no? Pero también estamos para ese tipo de incidencias o de ocasiones que puede que nuestra labor o nuestra función ayude a que ocurran cosas. Y ocurren. Disculpa. Ahora mismo la dirección del colegio, que yo voy ahora, hay 58 sesiones, ¿no? Y hay 16 grupos. Con lo cual, cada grupo sabe solo a 3 o 4 sesiones. Con lo cual no puede tomar 12 por grupo, porque no las tienes. Y luego, aparte, la dirección me dijo, no, nosotros es que como tenemos solo tan pocas sesiones y queremos meter infantil, queremos quitar las sesiones de los padres y las sesiones de los profesores. Entonces ellos, por ejemplo, lo han planteado el horario mío ya sin padres ni profesores. O sea, también pecamos mucho como fundación, quizá, o hemos pecado de... O sea, siempre, cuando nosotros hemos concedido al colegio el MUSE, todas las sesiones que tienen están pensadas en paquetes de 12 para los grupos. Otra cosa es que el colegio decide que esas sesiones van para todos los grupos. Por esa razón, entonces, cada grupo te cambia las sesiones. ¿Me explico? Sí, sí. Por ejemplo, en mi grupo tengo 8 porque trabajo con 4 grupos, pero ellos tienen conseguidos 3 grupos de 12 sesiones. Y al final suman 36 igualmente. Pero, José, una cosa prudencial es eso, 8... Pero a mí cuando en un centro me dice, le va a dar 8 clases, pero va a tener 4 sesiones, le digo, no, porque yo no puedo trabajar nada ni puedo evolucionar con esos grupos. Claro. Porque antes, cuando... Es verdad que cuando empezábamos con el programa MUSE, primero se implementaba en primero y segundo, luego con la Fundación de Abama ahora se iba aumentando. Que ahora no se puede, vale, yo entiendo que en vez de 12, debo incluso hasta 6, si me apura. Pero es que no se pueden quitar más. Es que hay centros que quieren dar 4. Es que eso no puede ser. Igual que, por ejemplo, es que al final... Es que eso no puede ser. Es que al final el MUSE es una cosa muy concreta que funciona cuando se implementa como lo proponemos. No es porque la Fundación tenga un ratón, que también la tiene. Es que tiene un sentido. Pero es cierto decir que si se plantean las formaciones de docentes es porque vemos que eso es necesario para que el MUSE funcione. Si se plantean las formaciones de familias es porque vemos que eso sea necesario para que el MUSE funcione. Entonces, o sea, por ejemplo, luego, en mi cabeza, los CRAS, posiblemente tienen concedidas 3 sesiones familias. Posiblemente los CRAS tengan más sesiones familias que 3, porque tienen esa facilidad. A lo mejor me corregís, los que trabajan en CRAS, pero es que yo creo que es que las familias son muy fáciles que venga a ir al colegio. O más fácil que en otros espacios, quiero decir. Por ejemplo, los sectores de educación especial tienen el problema contrario. Como hay chavales que vienen de muy lejos y que están en ese colegio incluso interno, porque con la educación especial que tienen interno es porque las familias vienen más lejos, es más difícil que las familias vayan. Pues bueno, cada colegio al final tiene su realidad. Pero lo que es la metodología MUSE y el concepto se ofrece de una forma concreta que luego cada colegio es cierto que lo adapta y que a lo mejor somos muy flexibles en ese aspecto. Todo puede ser. Pero ahora hay una realidad con la que estamos trabajando. Disculpa, la teoría del colegio ahí es que como había habido un corte y se estaba reiniciando, que todo el colegio quería hacer danza, que todo el mundo quería hacerlo. ¿No era de Fernández de los Ríos o del Rotes? No, del Rotes. Y entonces resulta que lo ha pedido sexto, lo ha pedido quinto, lo ha pedido infantil, que la vida lo hubiera hecho y lo que te quiero decir. Pero yo ahí no tengo la que ver, te quiero decir que algo no le dicen. Pero no es la noción a la que tuve el caso. No, no, no. Porque cuando estábamos no decías tú y lo que yo decía mínimo de seis sesiones por uno. Pero hay que tener en cuenta que como estamos reanudando, si Dios quiere, antes íbamos a hacer el arte de guerra. Y ahora está, en realidad, haciendo el trabajo de volver a conseguir dinero. Entonces, tenemos que trabajar. Pero ha estado plástica y plástica y teatro el año pasado, cuando salimos en el rote, y funcionaba así. Y nos preguntían, en el caso también había otra directora, había una nueva dirección. Sí. Pero bueno. A ver, está en el rote. Sí, a ver, está en el rote. Sí, a ver, está en el rote. Antes era Lidia. Y, bueno, puedo, aunque me estés atando el turno, no sé. Era en relación a lo que había dicho ella y lo que te había dicho del primer sitio. Perdón. Nada más. Que creo que la soledad que decías, que a lo mejor te acababa, a ver, a veces sí que se siente eso. Cuando se inicia, aunque ya hayan asistido con otros colegios, al iniciar en un colegio y aunque sea el rote, que tiene mucha experiencia, mucha... Las personas cambiamos, los tutores van y vienen, los clausos pues son distintos y las motivaciones también. Entonces, yo creo que al inicio siempre es necesario, lo veo así, una presentación desde la FIME, no sé, o a lo mejor con la formación para los docentes, previo a que se inicien las sesiones. A lo mejor no se logró. O una parte que haría mucho, o sea, incluso haría mucho a que mejore todo esto, todos estos pequeños conflictos o voces, ¿no? Que aclararían... Esa presentación se hace, antes se hacía más presencial, y ahora de verdad que es más online o más inexistente, en el caso de Valencia, por ejemplo, todavía no lo hemos hecho. Eso es real. Es decir, que se nota y se echa de falta, ¿sabes? Como artista, porque vas ahí, y, pues bueno, pues, y qué haces, vamos a llevar en tu compra. Y tampoco ya pasamos partícipes en los clausos, pero antes éramos partícipes en el claus, ¿será porque se perdió la interdisciplinaridad? No, tú haz lo que quieras. Claro, si también haz lo que quieras, es un poco como... No valgo la pena. Pero una reunión, porque yo recuerdo, de haber tenido una reunión mínimo, mínimo, con el coordinador, y casi siempre estaba también el director de gestora, o... No, pero... No, todos los artistas, no, pero... No, pero antes de comenzar, como para hacer esa... Sí, sí, eso sí, qué rola, pero antes... Sí, que la comíamos, pensaba que hay que poner... Sí, no, eso sí, pero sí, en un fin, que hace mucho se hacía... Os voy a cortar, es decir, estoy de acuerdo con lo que decís, pero al final estamos haciendo un momento de... a recordar el pasado... Que no, que no lleva... No. Entonces vamos a intentar centrarnos en la situación de este... No, yo... Primero, Alejandra. Gracias. Sí, claro. Sí. Luego, Salvador. Álvaro. Que a colación de esto de la formación de docentes, o sea, por experiencia, ¿vale? Eh... Si es cierto que a mí me ha funcionado dar la formación de docentes, porque tengo ese tiempo que puedo dar con esos docentes, explicar mi tipo de metodología, porque muchas veces... O sea, eh... y qué tipo de docentes tiene que tener el profesor, o qué opciones del docentes puede tener el profesor, eso no se lo leemos. Eh... Pero bueno, está bien decir, ah, ¿te has ruido a la formación? Ahí pone lo que puedes hacer. El profesor... Eh... Y sí es cierto que... que a mí me ha funcionado para... para entablar vínculos. También es cierto que está muy bien crear esa... eh... unicidad de metodología MUSE, que eso es muy guay. Pero también, o sea, a mí por ejemplo me gustaría saber qué tipo de información se les da. O sea, saber yo, eh... a qué atenerme. Por ejemplo. Sí, también se ha valorado, por ejemplo, que sea compartida entre artistas formadoras y artistas que están en el centro. Claro, claro. Como has dicho antes, digo, bueno, voy a decir lo que pienso sobre eso. Sí, sí, sí. No, no, no. Y... Y me acabo de contar aquí. Formaciones de docentes. Una hora y media artista formador, hora y media artista del centro. Como interrogación. A lo mejor es una opción buena. Pues estamos construyendo. Ah, yo creo que... Eso sería como maravilloso, porque sí es cierto, pues eso, que unificaría la teoría, ¿no? Pero que al mismo tiempo se daría esa pincelada de cada artista, y cada artista tiene su método. Sí, 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 sí. Y su forma de liberar, y su forma de crear caos o no, o por aquí o por allá, o oye, pues hacemos pírculos, o es más cooperativo, o es... Entonces cada uno tiene también un poco su... Su forma. Su forma. Y muchas veces esas formas, pues hay que explicarla. Total, total, sí, sí. Bueno, por eso, o sea... Sí que es la que... O una hora y una hora. Sí, sí, sí. Soy el primero que he propuesto y que esto me parece una idea positiva del equipo de artistas formadores, que la es de Chirria. Está bien, por ejemplo, por eso... O sea, la propia... Es que claro, aquí no hay ninguno... No, no lo he dicho. No lo he dicho. No lo he dicho, claro, ¿verdad? Eh... Ah, María Martín, sí, pero está, es verdad. Está ahí a fondo. Veis que este centro al final está muy en braga, ¿verdad María? ¿No? Estamos creando cosas, pero... O sea, estamos en el momento... Lluvia y el jajón desastre, para que no se vea este grupo y hacia dónde vamos. De hecho, incluso nos planteamos el por qué una formación de docentes y hacia dónde hay una formación de docentes. Hacia unir el grupo de docentes, a que explicamos la metodología, a que explicamos el museo, a que queremos conseguir una formación de docentes. Pues estamos en ello. Cuando tengamos algo claro, os lo comentaremos. Yo después de cuatro años que estuve en un colegio, llegó un artista, en este caso fue un artista de danza, y llegó a hacer una sesión y cambió la perspectiva del docentes. Sí, 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 por eso. Por lo menos de aquellos que no estaban ya, que no venían a los colegios. Hay otras estrategias detrás, también, por ejemplo, el hecho de que hay muchos templos que son como muy arraigados a su artista, para que a lo mejor sea un artista distinto, para que abra un poco las miras. O sea, que al final, también detrás de esta idea hay como una estrategia también que queremos poner en marcha, ¿no? Pero bueno, pues irá bien. La respuesta es irá bien. Pero estoy de acuerdo con lo que dices también. Un poco esto que dijo el anterior me parece también, como que si tuvo el trabajo y también si tuvo una, que te comillas, ¿no? Pero, en verdad, una valoración respecto... Totalmente. A lo que se hace, no puedo decir que es un artisteo que ya está sentado, sí, como parece que no le da cierta... y también si tú, porque también si tú trabajas con... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y creas vínculos que nunca creas... En otro momento. Solo eres como vital. Ya tienes la confianza de decirle, ¿qué tal? ¿Dejas el boqui y la tapa? ¿Sabes? La primera vez, no, ¿sabes? Pero la segunda ya... Ya te he visto haciendo el mono. O sea, ahora ya puedo decirte esto. Sí. Pero la primera vez es como, ¿dejas el boqui? ¿Sabes lo que decía el tema también? Bueno, yo tengo una cosa que un poco, la verdad, porque debo ser el único nuevo aquí, ¿no? ¿Parece o no? Eh... Bueno, tú también, ¿no? Que te la vas a guinita, quizá. Ay, no, ¿cuántos estás? Ah, vale. No siento tan solo. Ustedes no se sienten un poco como... No. No, vamos a ir a... Claro, porque yo ya tengo una experiencia y tal, entonces, claro, hay otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, una actividad, por la mía, se trata un poco como en la edición visual, lo que ya ha hecho, en los temas unidas, y festivales, y, bueno, algo de... Pero estas cosas hay que... O sea, lo que tú quieres implantar, digamos, hay que hablarlo con el profe, o hay que hablarlo con el teléfono, con el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono, la idea es que el coordinador, que tiene una especie de guía, no la guía, mentira. Una idea, por lo menos, de qué quieren trabajar en el cole, para que... Ah, realmente, los médicos, efectivamente. O sea, por así decirlo, no es todo así, pero quizá que... en mi cabeza se resumiría como que el cole pone el contenido y nosotros la pongamos. Para mí sería como la forma ideal de trabajar. Yo, por ejemplo, de hecho, cuando me dan carta blanca, les digo, no, por favor, en grande, no me den carta blanca. Lo odio. A mí me encanta, soy creativo de sobra. Pero por favor, define que queréis trabajar. Si no, había aprendido que la opción trabaja son derechos humanos y ya está. Tú le propones una manera y lo hablas con ellos. Claro, nosotros aportamos el cómo. Por ejemplo, Nora, hay monostar que los ha ido, pero me lo ponemos a hacer este ejemplo que ella le dice que trabaja el silencio y como que ella tenía todo un desarrollo planteado de cómo trabaja el silencio en el colegio. Por ejemplo, o bueno, yo me he encontrado en un colegio y quería trabajar en el medio ambiente a través del teatro. Pues trabajaba en el medio ambiente. A mí no me gusta el tema, generalmente. Bueno, me gusta, perdón. Uno de los que me siento más sensibilizado al teatro. Pues sí, en el marzo sí. Pues eso, cada uno al final tiene una sensibilidad distinta. Eh, pues, se hace. Y te merece. Pues vamos a ello. Entonces, por lo menos los medios que les interesan para ello y ellos te dicen que sí o que no, más o menos un poco por ahí, ¿no? Lo ideal sería eso, sí. Ok. Pero bueno, normalmente con la propuesta artística tenéis bastante libertad. Como concierto. A mí me dicen siempre que... terminé en el huerto. ¿Eh? Yo soy una loca del huerto, terminé en el huerto. No, cuando soy el huerto, en mi aula. Claro. ¿Te crees que algo, Alba, también? No, él también. No, y quería que ella, pues era uno un poco, un poco, un poco, Acabas de llegar a Salvador, llevas tres horas de formación, relajas. Por eso, cuando ya esté rellenado, llegará a mí, te mandaré una corrección, o sea, una revisión. No, no me preocupes. Y luego otra cosa, ¿a qué se refiere exactamente con las sesiones? Las sesiones son las 4.6. Sí. Sí. ¿No? 45-50 minutos, es una sesión, ¿no? Sí. 45-50, una hora, según el colegio. Y tú decías que hay que tener un mínimo de 6, por lo menos, por segundo, por... Es que serían los suyos, ¿no? Es que no... Es que no... O sea, no quiero meter que el sistema en algo otra vez, sino que tengo el hecho de que al final las sesiones van a verificadas. Entonces, sí que hay que poder debatir sobre ello, pero este final no es el tiempo. O sea, corre y te dirán cuántas sesiones tienes por grupo, como resumen. Y con eso ya hay que hacer. Eso es. Luego hay un debate acerca de cómo funcionaba, de cómo funciona ahora, de cómo debería funcionar... Sí, sí. Muchos verbos en muchos condicionales y muchas cosas, pero... es que hay un... Como quedas un par de cosas, me quedas media hora, no puedo... De todas formas, luego te contesto tranquilamente. Una última. Tiene. Eh... ¿Se refiere que hay una continuidad con ese grupo? Claro. Sí. El trabajo del programa MUSE, en principio... Otros programas de la Fundación... Hay una continuidad, ¿no? Otros programas de la Fundación sí que trabajan de una forma más individual. Por ejemplo, Aldo o Alejandra, que ha estado en el programa de Derechos Humanos, son actividades más concretas en los coles y, a lo mejor, en lugar de hacer una continuidad, se hacen unas incidencias especiales. Por ejemplo, el Día de la Paz van ocho artistas al cole y los ocho artistas trabajan individualmente. El objetivo del MUSE no es ese. El programa MUSE consiste en una continuidad a lo largo del tiempo y del año escolar para que se desarrollen diferentes disciplinas artísticas y valores a través de esas disciplinas artísticas. De todas formas, tranquilo, porque mañana es a navegar, a las nueve de la mañana te lo contará muy tranquilamente. ¿Verdad? Yo me quedo con los profes y vosotros vais a ir a navegar. Eh... ¿Qué decía? Podría hablar también, perdón. No, solamente decirte. Porque yo, por ejemplo, a mí en los colegios me piden que lo que se haga de cerámica se quede en el colegio. Que sea para el colegio. Entonces, por ejemplo, están haciendo los carteles de las clases. ¡Qué guay! Primero de primaria, en cerámica... ¡Qué bonito! Es lo que quieren que... ¿A qué te refieres con eso? Como has preguntado que... ¿Dónde surge la idea? ¿Dónde surge? Que si el colegio dice lo que tienes que hacer... No, yo diría más que nada que en colaboración tú le propones actividad con el colegio. Porque a quien trabajar... ¿Le parece bien trabajar un valor a través... Si te la quedas en el colegio? Claro, yo llegué a... Y ellos... Supongo que dirán que sí o que no. No lo sé. Una propuesta que yo le hago. Es una manera de hacer... 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 ¿Por qué están trabajando ellos? ¿Te entiendo? Que se habla con el profil... Si llega... Si poco... Si... Si entiendo lo que quieres decir... Inevitablemente la propuesta... Oye de ti... Y eso es inevitable de cierto modo... Pero hay una parte de mí... En la que también... O sea... De tal y como lo estás planteando... Si te diría... Que primero escuches qué es lo que pide el CEDER. Porque el cierto te va a... O sea... A lo mejor lo que te pide es nada. Pero si quieres decirte algo... Hazle caso. Porque tienes herramientas para hacerle caso. Claro, claro... No lo que... Evidentemente nosotros tenemos una propuesta artística... Concreta... Que vamos a implementar... Sin duda alguna... Y le vamos a dar nuestra forma... Pero... Al final... La forma de que esté incluido dentro del centro... Es... Haciendo lo que el cierto nos pide... Porque al final... No dejamos trabajar para el centro... En cierto modo... ¿Me explico lo que quiero decir con esto? Si, si, si... O con... Además la imposición del centro... A nivel... A nivel valores... A nivel concepto si... Pero a nivel resultados no... Porque a nivel de resultados... A veces... A veces... Eso es cierto... También para mí... Es que el BUS es un proceso... Que es una cosa que hay que decir... O sea... El BUS es... O sea... Yo cuando hablo de pedir cosas... Por eso he dicho pedir contenidos... Yo a mí que no me pidan un resultado concreto... A mí que me piden contenidos... O sea... Yo prefiero que me pidan contenidos... O pido que me pidan contenidos... Donde que quieres trabajar... Y donde quieres trabajar... No es... Eso es lo que quieres trabajar... Lo siento mucho... O... 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 O sea... A ver... Perdona... ínfimo, por desgracia. Entonces, claro, dentro de esa realidad, cada colegio, al final, la ha ido adaptando, pues en función de la experiencia que ha tenido, en función del momento en el que ha entrado, en función del artista que ha tenido, en función de su historia en Polak, pues de una forma. Y entonces nosotros llegamos a ese colegio y si queremos cambiar las formas, pues pasito a pasito. Me estoy creando lo que quiero decir. Al final la metodología Buse a un nivel técnico consiste en eso. Pero por desgracia, a día de hoy, no es eso. Entonces, pues claro, al final dentro de cada colegio, hacemos lo que podemos y suficiente hacemos, creo yo. Bueno, ¿no les sirve? O sea, y podemos pegarnos latigazos porque no sean las cosas como deberían ser. Pues bueno chicos, con lo que tenemos, tiramos y ya vamos viendo lo que conseguimos. De momento no podemos hacer mucho más tampoco. Así que, pues bueno. Vale, pues vamos a volver a este momento del que es el documento de programación que a todos nos encanta y nos maravilla. Y os he pedido al principio que os conectéis a la wifi. Es el momento que coger el móvil. No sé si habéis hecho un cajúte en vuestra vida. Algunos y vosotros. Imagino que sí. Muchos de vosotros y vosotras. Bueno, pues no pasa nada. Tienes que meteros en las palabretas que se pone aquí abajo, cajúte. La buscáis en internet. Y ahora en el momento de que os pida un PIN. Pues el PIN es el PIN. Cuando metáis ese PIN, os pedirá un nombre, que podéis poner el real o un apodo. Ya esto lo dejó a libre consumición. Y entonces irá desapareciendo ahí donde ponéis, entrando a los jugadores. Básicamente. Fue por partes. Gaput. Lo ponéis en Google. También hay una aplicación. Aplicación si queréis descargarla, pero me parece absurdo descargarla, la verdad. ¿Cómo se dice? Si queréis las de los laterales o los de los laterales, que a lo mejor desde ahí no veis un poco y si queréis ponerme más como por el centro, sentido libre de moverlos. Así, ¿vale? Pues el primero lo digo por lo que ha podido mirar. Como veáis. Mira, está Ale, Alberto, Ale. ¿Hay que decirle un PIN? 7, 8, 1, 9, 9, 59. Después te pones tu nombre. Bueno, mientras no estáis, te explico para que no hayas jugado nunca a Cajut. Y ahora te pones un nombre. ¿Qué es un Cajut? Si recordáis el programa de 50 por... Mariana, gracias por tu comodidad. Si recordáis el programa de 50 por 15 este, que había una pregunta y había cuatro opciones, pues es eso. Bienvenidos al concurso de programación 2022, la que saliera. Presión artistas. Mañana será presión docente. Entonces, Mariana va a hacer unas preguntas sobre lo que os he contado del documento de programación y hay cuatro opciones. De ellas, según la pregunta, hay una, dos o tres correctas. Hay preguntas que tienen para estas opciones correctas. ¿Es el examen? Es el que cambió el nombre. ¿Por qué pone eso? Ah, bueno, bueno, veis. ¿Vale? Y de ver, no se aprende lo que te dice. Entonces, si fallamos, a quien cada uno valora su nivel de competitividad. ¿Por qué? Diré que hay premio final. Entonces, pues bueno, vamos viendo. Madre mía. ¿Se puede cambiar el nombre para que no se sepa? ¿Se puede copiar? ¿Se puede copiar? Sí, trabajo en equipo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿En grupo? Sí. Espíritu Múrcio. Yo siempre trabajo. Es que son todas preguntas de programación de estas que hay trampas, ¿sabes? Es que tienes que... Ay, no, no, no. Es como perre. Ay, no, no. Como los chicos, deciden que hay que hacer, pero yo no hago. Oh, my God. Aparece la pregunta. Aparece la pregunta y tú le tienes que dar la orden de que eras correcta. Bueno, pero ¿cuál es? Bueno, pues... ¡Mucha suerte! ¡Uh, uh, uh! ¿Eh? 20 segundos en cada pregunta. ¡Oh, sí! Y... ¿Que ya empezó? Me informo por si queréis saber si os está entrando la vena competitiva. Se puntúa por... Yo no soy competitiva. Y en cuanto... Y en cuanto... Pero muy divertido. Yo no soy competitiva, pero... No soy competitiva, pero... Pero es como... Pero lo sé. Es poco... ¡Socorro! ¡Espiesa! ¡Dos! ¡Uno! ¡Espiesa! ¿Cuántas programaciones Muse debe escribir cada centro? Rojo, una. Azul, una por la artista del centro. Amarilla, una por trimestre. Verde. Programación, ¿qué es eso? ¡La verde! ¡Ah! ¿Cómo es? ¡Claro! La verde. Es broma. Si esto se incluye con mi amor absurdo, en todas las sesiones todo el rato. Entre conectos, ciegos y... Es que estoy un poquito... Muy bien. Lo que se le había dado claro que sea una. Si hay tres artistas en el centro, lo que se hace es que cada propuesta artística se incluye en la programación. No hay tres. No hay tres. No hay tres. Sí. La programación, no me refiero a quien la escribe, o sí. Me refiero al trabajo de hacer la programación, por ejemplo. Rojo, el artista. azul es coordinador coordinador de la museo amarillo es trabajo colaborativo entre todos y todas verde es el jefe o la jefa de estudio del centro ¿quién participa en el proceso de creación de la programación? la palabra debe ser creación tú también participas se acabó el tiempo aunque la reacción no esté muy impuesta de las preguntas, no he entendido ha quedado claro que colaboramos el centro artista ahí se me pone el tiempo me ha liento ¿qué se hace con lo que aparece escrito en gris en el modelo de programación? rojo se mantiene tal cual está azul se borra la programación definitiva amarillo se elige el color que más nos gusta y lo cambiamos verde no hay nada gris en el modelo de programación se la mira de que es programación hay una grande muy bien, muy bien me gusta que me escuchéis y que queden las cosas claras si me gusta ala, pues seguimos no hace falta ya mira, Alberto tiene un fuego a ti hola hola tienes la ropa bonita ¿quién debe de remitir la programación una vez completada? rojo, la artista o la artista amarilla, azul el color azul el coordinador el coordinador a la muse amarillo aquella que decide al grupo colaborativamente o verde el director el director el artista no el artista no diferentes opciones diferentes opciones pero eran diferentes opciones el artista el artista es quien se encarga de enviar la programación todo el rato claro, pero ¿qué ponía abajo? la de abajo la amarilla agente de ciudad pero si es que cuando hay un grupo de artistas claro, pero nunca va a ser el coordinador de la musea el artista la banda un solo artista ya lo sé pero cuando pero esperá ah, si hay varios artistas sí claro lo explico bien eso está mal puede que en algún colegio haya grupos de artistas claro entre ellos eligen un artista que lo van claro y a mí me sale rollo eso pero que siempre sea un artista claro, eso sí porque es trampa no, no, no no no, pero había un grupo de artistas y lo mandaba un grupo de artistas ah un grupo de artistas no jura yo estaba en un colegio yo estaba en un colegio cinco artistas y tres artistas que sí pero el grupo de artistas decidió quién lo manda cuando estés en un grupo de artistas cuando estés en un grupo de artistas que trabajan en un colegio ahí alguien de vosotros va a ser subjose claro y entonces será el que se encargue de decirle tú no me ha mandado tu parte mándamela claro a eso me refería está mal redactada la respuesta la respuesta está mal redactada competitiva está mal redactada porque iba a poner la dos y no te dejó yo la estoy en un colegio pero en primera han subido ahí a tome voy a cambiar de apodo vamos a ver ¿cuánto se debe mandar la programación? pregunta muy importante ¿cuánto es posible? vamos a la teoría otra cosa de la realidad pero por favor se es realista ¿qué dice? en el mes en el que se comienzan las sesiones el rojo azul antes de que comiencen las sesiones antes de que comiencen las sesiones amarillo durante el trimestre oye es que yo le había el mes en el que comienzan las sesiones eh nada antes de que comiencen las sesiones me encanta lo que vengan claro atento perdón pero pero puede ser en el mes en el que comienzan las sesiones antes de que comiencen las sesiones sí puede ser no la más correcta es antes de que comiencen las sesiones antes de que lo permito yo lo mandé no correcta. Perdona, que yo lo puse bien, pero que la otra también está mal redactada. Bueno, si somos técnicos, hacemos lo que ocurre en la realidad. Sí, en la roja. Bueno, y la verde sí, eso, también. Y falta la quinta que nunca. Luego, otra cosa que asumo es mi culpa. A día de hoy, en este momento de mi vida, tengo 21 programaciones por corregir. Soy consciente de ello. Tengo un encuentro de organizar. No me da tiempo a todo. Entonces, pues bueno, yo soy consciente de que esta semana que viene, de pronto voy a sacar un cholón de programaciones de ganadería. Venga, venga, vamos otro. Como churro. Como churro. Pero soy consciente de eso. Pero, aún así, antes, o sea, el criterio de cuándo está mandada es cuándo podéis empezar. O sea, simplemente mandadla. Yo ya la mandaré. Pero si la mandáis, a ver, mandadla, hecha. La gente la manda con su propuesta artística así que está a gusto. Y yo la devuelvo en plan, de por más que relléname el resto, anda porfa, majo. Y luego ya me la vuelves a mazo. Pero bueno, la idea, la teoría la tenéis clarísima. Eso me gusta. Y a Valeti ahí me van subiendo. Maribel, Manti, Sorconista, Sara. Venga, ahí estamos. Es que la gente tiene el dedo muy rápido. ¿A qué elección de correos clínicos es la mayor? Todo A, eso es un mantra de la Fundación. Todo A, un correo concreto. Rojo, muse arroba fundación.org. Azul, formación arroba fundación.org. Estaba por ahí, no sé mi tipo. Amarillo, gerente arroba fundación.org. Mírala. Verde cine, arroba fundación.org. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hay un mantra de la Fundación, hay varios, pero uno es todo A, FIME. ¿Vale? Todo al verde, todo al verde. Un problema con mi factura, A, FIME. No sé qué hacer en el día, muse, elíganme. A, FIME. Todo A, FIME. Luego de pronto los mensajes van a llegar al otro lado. Eso es verdad. Tú contestas a FIME. ¿Vale? Por ejemplo, si queréis algo personal, ¿de ver? No sé, momento. El mío es el de MUSE, y la programación, por ejemplo, la recibí desde MUSE, y ahí sí que os pongo, podéis mandármela cuando la tengáis. O sea, por lo menos, si hace falta revisarla, no se va a tener amante su padre a FIME, la mandáis a Villa. Pero bueno, todo a FIME. Si la mandáis a FIME, tampoco pasa nada. FIME no es el día, o yo lo miro. ¿Vale? Tú eres MUSE. Yo soy MUSE. Seguimos. ¿Qué nombre debe tener el documento de programación cuando se vaya a enviar a la FIME? Ah, estoy equivocando. Rojo, 1-22-23-P, nombre del centro y nombre del artista. Azul, documento 1.doc. Amarillo, 1-22-23-P, nombre del centro. Y verde, 1-22-23-P, comunidad autónoma, nombre del centro, nombre del artista. Hay una cosa así que me decía que normalmente es que la más larga es la correcta. Muy bien. Si a poco me vale, por favor, programacionmuse.doc, cosa que me encuentro. Tampoco me vale programación para el cole sin completar.doc, que también me he encontrado. Y así, cosas. Hay un documento en el manual de artista que os he dicho, maravilloso. La última hoja es un anexo de cómo nombrar cada uno de los documentos que tenéis que mandar a la FIME. Si la miráis, lo veis. Y entonces, ¿es difícil? Sí. No tanto, tampoco tanto. Depende. Por eso, tampoco tanto. Pero bueno. Depende con cuidado. Por ejemplo, los accesos de currículum de vez en cuando llegué con otro nombre. O de currículum a priori no te pones a cambiarlo. Es cierto. Eso va. Pero el resto, cuidándose un poco. Si sobre todo me ha creado que tenemos que implantado con un propio programa que nos deriva los archivos solos y los nombramos como tal, hace igual. Para aprovecharlo y no tenemos que volver a nombrar. Que ya lo hago yo. Me lo hago encantado. Pero si me sentí de cinta y el sistema conmigo. Vamos a ver, ya se me va a poner la cabeza y te voy a esperar. Bien, Maribel. Ha subido ahí antes. Ha tirado el dedo rápido, Maribel. Y el embeir de seguida. ¿Quién debe firmar la programación? Rojo, el artista. Azur, coordinador, Amarillo, director, directora del centro. Verde, la programación no se ha firmado. El director del centro. Eso para los nuevos quizás sea más fácil que para los viejos porque lo que tienen. Que ha estado cambiando. Esto se ha cambiado mucho, además. La programación no se firma. Pero esto ha cambiado. Yo le he dado y luego he dicho hostia, si ya no se firma. Pero hace un año. Se ha cambiado hace un año más de dos, yo creo ya. No, el botón. ¿Y ha pasado la cambié? Pues ha pasado. porque dije yo es que hasta las maizas decidieron la programación ya final porque tenéis que buscar a los artistas y le dije yo a Anabel y me dijo me parece bien y yo vale pues no sé entonces una vez llegáis ya con final bueno con una F a la programación esa es vuestra programación final y ya hacéis con ella lo que queráis para ver a vuestra casa que era preciosa es que yo este año no hice programación no sabía que lo hice he ido a pillar pero con esta abuela la lucha que ver ahí Maribel, Alba Ale aparece por abajo ¿Qué tiempo verbal suele quitarse las programaciones? aquí hay tres respuestas correctas tres respuestas correctas rojo, impersonal azul, pasado amarillo, presente verde, futuro hay tres correctas repito hay tres respuestas correctas solo hay una que está mal pero mejor marcar solo una no, solo puedes marcar una quiere decir que hay tres que vale yo si fijo pero yo creo que el pasado no se han equivocado ¿no? si claro claro ¿qué pasa? claro la teoría muy bien ¿cuánto tiempo de la renovación? antes de empezar el CEM antes de empezar las sesiones ¿qué pasa después? me la mandáis un mes después formación de docentes ¿se realizó una formación de docentes el 24 de septiembre? no es una programación va a futuro no puede ser se realizó una formación de docentes pero no lo encuentro así pues no pongáis se realizó aunque me la mandéis en junio espero que me la mandéis tarde por ahí se realizará la hicimos en dos meses pero se realizará porque la formación está antes de la sesión ¿se entiende mi lógica verbal ¿verdad? sí pues no pongáis cosas en pasado por fin ¿vale? o sea que se puede poner vale muy bien a Valencia ahí ha superado esto lo ha hecho el dedo muy rápido son gente muy joven ¿estás brujolistas? ¿quién participa en el desarrollo del apartado? características del centro ese es el apartado de análisis de las familias formaciones de docentes formaciones de familias pensante en fechas por lo cual hay que coordinar con gente para que todo el mundo se presente porque si no no se puede hacer las cosas rojo el artista azul coordinador en el museo de la búsqueda amarillo trabajo colaborativo entre ambos entre ambos estamos colaborando el equipo directivo nosotros no ¿el miembro del equipo directivo? ¿pienes que hay fechas? ¿pienes que hay fechas? ¿pienes que hay fechas? ¿pienes que hay fechas? hay fechas hay que poner las fechas yo toda esta performance con eso y el ciervo lo estaba pensando en por favor ponedme fechas por favor porque es que de verdad y no exagero ¿qué fechas? que un 40% de transformaciones que devuelvo es porque me vienen sin fechas por favor ponedme fechas no voy a decir que no os inventéis porque queda feo pero ponedme fechas porque si no yo lo devuelvo y os digo que faltan las fechas ya tenemos fechas a ver también te digo sé que normalmente esto no es culpa vuestra pues los centros a lo mejor lo que os dicen es que no sé ¿quién es el sexo? ¿cuándo vamos a hacer el otro? soy consciente de ello pues os toca meterle escaños en lo que es perdona no aún puedo terminar no me vale me vale semana de marzo eso me vale no, no puedo terminar no me vale marzo venga marzo es como se lo acepto es que lo que hay es lo que exige pues yo lo pimo José ¿quiénes son ambos? en principio es centro de artista centro del sentido amplio pero las características del centro no, pero por ejemplo para las formaciones de familias hay siete necesidades de tu disponibilidad para saber cuándo y para el diánuse y para la docente a lo mismo yo he puesto los coordinadores pero es que luego perder el colaborativo porque se deciden entre A entre B muy bien Maribel o mira Alberto tiene un fuego otra vez está por fuego de todo el rato bueno estamos en el Ecuador del ¿cuándo han de cerrarse las fechas para las diferentes acciones en el centro? os doy una pista ¿estoy pesa con las fechas? sí es que lo que hay rojo al enviar la primera versión de la programación antes de que terminen las sesiones de que empiecen van a cortar cuando se recibe la versión final de la programación amarillo al menos dos sesiones dos semanas antes de realizar cada acción verde mientras se informe a la gente cuando se cierre lo primero al enviar la programación aquí volvemos a lo que es la realidad y lo que es la práctica la realidad cuando nos da la pana me salió voy a por ti la teoría por favor Melilla Melilla Alejandra yo antes de una cara exquisito con las fechas no ¿qué ha pasado? la justificación en una frontera del ministerio que nos han dicho es que hay muchas formaciones que no están las fechas puestas entonces como uy te necesitan la subvención pues por vuestro bien económico también ponedme fecha básicamente así son las cosas oh yeah brocolista ha copiado estoy rodeada de una crack voy a copiar ¿quién se encarga a realizar las formaciones de profesores del programa Museo? eso hay dos respuestas correctas la formación roja el artista del centro azul el equipo de artistas formadores amarillo amarillo el equipo del centro verde no se realizan se pueden dedicar a sesiones para el alumnado pero esta estampa también porque la habéis cambiado por eso valen dos por eso valen dos por eso valen dos el año que viene no se estaré puesta como será en este momento valen las dos por eso valen dos y cada centro será una aventura ya veremos qué pasa pero porfa si el centro dice ¿se pueden dedicar a sesiones para el alumnado? bueno vosotros no tenéis que decir nada será la cimera que les diga no no es verdad que durante la pandemia se ha permitido en cierto modo porque era más complicado tampoco he encontrado una mejor respuesta especialmente efectivo bueno pero ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿quién se encarga a realizar las acciones de participación con las familias? aquí he dicho que esto se mantiene entonces la respuesta es distinta a la anterior el artista el artista del centro educativo el equipo de artistas formadores el equipo directivo del centro o verde las familias que están en el centro mejor que se hagan hoy la verde la verde artista artista del centro porque se mantiene ¿vale? ¿qué puesto estoy? azul mirar transformadoras para la acción amarillo la verde será como riqueza la participación activa como riqueza verde pasando a la acción esa fue la pasada ¿cómo se redacta la idea de la fuerza de la programación? rojo se mantiene la que establece el programa MUSE sin modificar aquí tenemos dos respuestas correctas por cierto azul es libre cada centro tiene su propia idea de fuerza amarillo se modifica la idea que envía el programa MUSE para adaptarla al centro o verde la idea de fuerza la misma a todos los árboles también hay dos respuestas correctas cuando están bien redactadas en función con la pregunta bien las dos son correctas o sea en principio se debería mantener pero si algún centro por la razón que quiera puede modificarla o quiere adelante si queréis modificarla lo ideal es que mantengáis lo del miradas transformador a la escala de la acción y luego pongáis un subtítulo o algún tipo de aclaración de que vais a hacer ¿cómo se relata el objetivo? rojo el gerundio azul el infinitivo amarillo el participio verde ¿qué es lo del miradas transformador? ¿qué es lo del miradas transformador? ¿qué es lo del miradas transformador? ¿cuál es el acto? ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es el acto? rojo trampa, aviso rojo competencia personal, social y aprender a aprender y la competencia en conciencia y expresión cultural azul se trabajan en función de la disciplina artística amarillo se hace hincapié en las que le decía cada centro verde deben trabajarse las ocho competencias hay dos correctas deben trabajarse las ocho competencias yo he puesto la roja pero me lo he inventado me lo he inventado me lo he inventado me parecen conectas ambas porque es cierto que trabajamos de forma competencial deben trabajar en todas las competencias pero tenemos que hacerle como pesquilla propuesta cuando hay pesquilla y va a ponerla a verlo y va a ponerla a verlo y va a ponerla hay diferentes cosas que pueden ser más o sea, las diferentes disciplinas que pueden acercarse a mis competencias ¿no? ¿pero las cosas que ponen cuantas son competencias? sí porque lo que pasa es que además las competencias cuantas se trabajan por la calle número 8 se trabajan todas piensa que yo en una mañana me he hecho un guion ay que estrés ¿cuántas sesiones como mínimo? ¿cuántas sesiones como mínimo? ¿cuántas sesiones como mínimo? esto espero que la tenga un claro rojo bien azul 12 amarillo 12 son llenadas y 10 muy bien tan claro como que antes de las sesiones hay que llegar a ponerla a la población ay mamá no se equivocan pero hay que... pero hay que... pero hay que... no hay que... faltan un par de preguntas si estamos llevando al final del concurso tú hay una forma mínima de explicarte algunas actividades también hay dos correctas Rojo, eso nos explica las facilidades de previsión sobre la marcha, azul, duración y desarrollar actividades, amarillo, duración, desarrollo y materiales, verde, objetivo de la sesión, duración, desarrollo y observaciones. La mínima. Ah, la mínima. La mínima. La mínima, esta sí que es tan bien reazada, pues. Sí. ¡Perdón! ¡Ah, qué tiro mínimo! Quiero escribir muchísimo. Quiero escribir muchísimo. En principio, la duración y desarrollo de actividades nos sobra. Sí que es cierto que la actividad es que hay materiales. Yo es que pone los mínimos. Pues pone los mínimos. Ah, ya, me quedé sin la mínima. Pregunta. Bueno, esta pregunta no me voy a hacer ahora. Bueno, estoy valorando yo en mi cabeza que a lo mejor poner... Sí, ¿verdad? Que yo soy el primero que quité los objetivos de la sesión y de todos los lados. Pero es cierto que en el último año estoy como queriendo retomar los objetivos. No, no, no. No, no, José. No queremos. No, no. A lo mejor nos vienen dados por mí, también puede ser. Le daré una vuelta. Vale, no queremos. Eso vale. Un objetivo general para todas. ¿Ya tienes fuerza? Un chocopango ahí. ¡Gracias! 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 Yo siempre cuento. ¿Por qué tengo una manzana? Es como fuego. Porque te la habrá puesto. María está haciendo un aranzo que han puesto. Con estas seguidas. Pero es cierto que también lo breve tiene que ser útil y con un objetivo pedagógico. Y es cierto que yo creo que últimamente como que se están dibujando un poco las cosas en algunas cosas. O sea, en algunos casos concretos. Bueno. Y yo creo que eso también es que inevitablemente vosotros y vosotras cuando hacéis sesiones tenéis un objetivo de estar en la sesión. Sí, sí, claro. Entonces, simplemente es explicitarlo. En mi cabeza no está bien. María, ¿está tu nombre ahí? Bueno. María, ¿de quién la racha? Sí, tengo el fuego. Última pregunta. Última pregunta y son las ocho y media. Es que... ¿Quién se encarga de llevar a cabo el proyecto? ¿Quién se encarga de llevar a cabo el proyecto social o solidario? El artista. El artista, el coordinador museo, ningún objetivo o la comunidad educativa incluido al artista. Eso se entiende que es lo ideal. ¿La realidad no vos será? La verde. Dios, no será la amarilla. Lo ideal es cuanto más gente estipulada, mejor. Claro, era la verde. No, yo me equivoco. Ay, María. Bueno, me llaman. ¿Qué idea es real? Vamos a ver el podio. No. Subí tres cosas de golpe. Tercera posición. Brocolista, enhorabuena. Brocolista. ¡No! ¡Bravo! 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 Una vez que te lo bailé. ¡Uh! ¿Qué primera? Leti. Ya he hecho yo. ¡Ah, el baile! ¡Bravo! ¡Ah, pero eran dos! ¡Uh! ¡Qué reparta! ¡Qué reparta! ¡Qué reparta! ¡Qué reparta! No me acuerdo el respeto positivo que el respeto primario. Todo eso no pasa su favor. Pues ya está, gracias por escucharme. Y espero que cuando empecéis la programación lo cojáis con más ganas, simplemente porque os acordáis de mí y espero que bien. ¡Hale! ¡Qué reparta! 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 ¡Gracias!